El que no enseña, no vende. Por eso anúnciate en la tele. Ahora nuestra oferta multiplataforma te permite llegar a todos los targets de forma inmediata y masiva, posicionando tu marca. Cuadro Televisión, líder en comunicación. Muy buenos días amigos televidentes, ahora nos encontramos en la Escuela Manuel Ávila Camacho. En ese momento seguimos con este recorrido, seguimos recorriendo los altares muertos y por supuesto por aquí van a hacer una pequeña presentación de calaveritas, por ahí los catrines y catrinas pues están listos en la escena, los dejamos con las imágenes y el audio original. Acompáñanos, mi nombre es Jordán Alberto López, recorriendo por supuesto diferentes escuelas a lo largo y ancho de Ciudad Guzmán para conocer las tradiciones mexicanas y por supuesto estos festivales que se realizan a lo largo de este día. Acompáñanos con más a través de la programación de Canal 4. Se murieron, no es difícil de entender, se murieron de tristeza porque el año pasado no pudieron aprender. La muerte se quiere llevar, así se sirve la fruta, que se les guste leer, sepan bailar y cantar. Chiquillos, andaban las calaveras buscando a niños inquietos, lo que ella no se imaginaba. Imaginaba que tu maestra los tiene quietos. La muerte se escondía. La muerte ya se desvive. Ya se lleva mi maestra con todo y sus compañeras. Fuerte el aplauso, tiene la canción. Una calavera, una calavera, una calavera de azúcar que movía así. Un esqueleto, un esqueleto, un esqueleto de mano que bailaba así. Un esqueleto, un esqueleto de mano que bailaba así. Una calavera, una calavera de dulces con su nuevo hombre aquí. Mucho salte aguante, mucho salte aguante, si cañas que venden de alaín. A la calavera de los matos fríes, a la calavera de los matos fríes, y sabes lo que vi, y sabes lo que vi. Una calavera, una calavera de azúcar que movía así. Un esqueleto, un esqueleto de mano que bailaba así. Una calavera, una calavera de dulces con su nombre aquí. Mucho salte aguante, mucho salte aguante, si cañas que venden de alaín. A la feria de los muertos fríes, a la feria de los muertos fríes, y sabes lo que vi, y sabes lo que vi. Una calavera, una calavera de azúcar que comía así. Un esqueleto, un esqueleto de mano que bailaba así. Una calavera, una calavera de dulces con su nombre aquí. Mucho salte aguante, mucho salte aguante, si cañas que venden de alaín. A pesar que no estés aquí, no has muerto. Siempre vivirás en nuestros pensamientos. Aunque ya no estés, no quiero estar triste. Quiero estar contento, porque a tu lado fui feliz. Continuando con el programa, tenemos enseguida la participación de los alumnos de tercero A, con la lectura de la calavera. Recibámonos también con un fuerte aplauso. 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 para los alumnos del Calcero A, con la participación y la lectura de la calavera. En el Día de Muertos siempre ha sido una de las tradiciones más bonitas y festejadas en México, que ha trascendido las barreras geográficas para llegar a otros países como aún y con lo de nuestro país. Desde tiempos prehispánicos la relación con la muerte ha sido cercana y el día primero y dos de noviembre los mexicanos lo celebran con altares, yendo a los panteones y hasta disfrazándonos de Catrina. Esta figura es la que ha retomado fuerza en los últimos años, pues ha dejado de ser un simple dibujo para ser adoptado por todos como disfraz, casi como la imagen oficial del Día de Muertos y una forma bella de representar a la muerte. ¿Pero dónde surgió? ¿Quién dibujó la primera Catrina? ¿Por qué? Aquí les contaré una pequeña historia del surgimiento de la Catrina. ¿Guardamos silencio, por favor? Durante el siglo XIX en México se vivieron momentos intensos en cuestiones políticas como lo que estamos viviendo ahora. Guerras, reelecciones, intervenciones extranjeras, además de un complicado panorama presidido por la inestabilidad económica, política y social. Gracias a esto los grabadores, ilustradores y caricaturistas mexicanos de esa época tomaron los conflictos del país y se burlaron de los mismos, comenzando así los periódicos de combate como El Hijo de la Huisote. José Guadalupe Posada era uno de estos grabadores que durante la época de Benito Juárez, Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz, participó en periódicos como El Huisote con diferentes caricaturas de crítica asociada a las clases altas y a la miseria que se vivía en el país. Pero con sus dibujos tenía una característica especial. Todas eran calaveras vestidas con ropa elegante, en fiestas, incluso a la gente del pueblo y a clases bajas la representaban así. Le hicieron famoso además dentro del arte popular por sus dibujos, las calacas. Las calacas o calaveras ilustraban corridos, historias de crímenes, a políticos, a damas, a toreros, etc. La primera mención que se tiene de la Catrina, cuyo nombre original fue La Calavera Garbancera, lo presentó Posada en un grabado de metal en 1873 para criticar a los garbaceros que eran aquellas personas de origen indígena pero que pretendían ser europeos, algo así como las malinchistas, que reniegan su cultura, tradición y sobre todo sus raíces. La calavera solo tenía un sombrero, no estaba vestida, burlándose de quienes buscaban ostentar el estilo de vida europeo aunque fueran de clase baja. Serías el año de 1947 cuando Diego Rivera le diera el atuendo que hoy todos conocemos con el icono sombrero de plumas convirtiéndole así a la Catrina como un sinónimo de Catrín, que se definía con hombre elegante y bien vestido. Rivera la presentó en su mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. En el mural se encuentra la Catrina al centro, a su derecha una representación de José Guadalupe Posada, a la izquierda una versión infantil de Diego Rivera y atrás la famosa pintora Frida Kahlo. Así, brevemente entendemos cuál es el origen del Catrín y la Catrina para estas fechas importantes de nuestra cultura mexicana. Continuando, tenemos la participación enseguida del grupo de Cuarto A, que no se arrepientan. Recibamos con un fuerte aplauso a los alumnos de Cuarto A con la lectura de una calavera. Gracias. Gracias por ver. Gracias. 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 Pues me voy a dejar. Pasó a la muerte con Villas, la flaca y la princesilla. Si quiere llevarte algo, llévate a todos los profesores. Al maestro lo ganó la muerte, por regañón se lo llevó la barca. Al maestro lo ganó la muerte, por regañón se lo llevó la barca. Al maestro lo ganó la muerte, por regañón se lo llevó la barca. Que viene también con una lectura de calaveras con todos sus gustos. Recibámonos con un fuerte aplauso también. Guardamos silencio. ¡Hola! 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 ¡Oh, ¿cómo estás? Yo también, yo también, yo también, yo también. Tenemos cantos en la tele. Vivo, soltado, sentado. ¡Oh, sí, tú, tú! ¡Oh, sí, tú! ¡Ahora nos empiezan disfrutar! ¡Ha llegado la Catrina, destino de Eduardo! ¡A elevarse a todo el que se dirá enamorado! fuerte aplauso para los alumnos de Quinto Banda ¿se preparan los alumnos de sexto? guardamos silencio los demás por favor listos el consejo de información que concursos y proyectos que ni son de educación se murieron de tristeza y también de indignación por aquellos exigentes que ni dan cooperación se los cargó la tristeza y también la confusión si no cuadran los programas como hacer la planeación por los rumbos de la vía Camacho dicen que anda la muerte con gran cantidad de ganas y muy poca suerte en el aula del sexto A son muy afortunados pues dicen que la muerte les hace los mandados al panteón de la ciudad al maestro Ernesto se llevaron y los chavos del sexto A y el estudio los dejaron los niños descontentos con la huesuda se enojaron y en la puerta de la escuela apartados la agarraron fuerte aplauso para la participación de los alumnos de sexto A estimadas, estimados padres de familia que hoy nos acompañan este evento fue realizado con mucho respeto respeto a nuestros seres queridos que ya nos han dejado pero que nos están esperando pero también es un rescate de nuestras tradiciones para que esto no muera para que esto continúe además es un pretexto que nosotros como maestros tenemos para que nuestros niños escriban lean y además se documenten entonces era aquí una primer muestra esperamos continuar el próximo será Villancicos y queremos contar con su valiosa asistencia no merece más que agradecerles a todos mis compañeras, mis compañeros y a todas las personas que tuvieron a bien apoyarnos en la elaboración de este altar gracias y a divertirse con su kermes gracias canal 4 canal 4 llegando cada vez a más auditorio no es necesario que tenga sistema de cable para vernos ahora ahora podemos estar desde cualquier dispositivo en la palma de tu mano InSmart TV descarga nuestra aplicación o siga nuestras transmisiones en vivo a través de nuestros canales en internet o a tu televisión evolucionando para ti InSmart TV InSmart TV InSmart TV Gracias.